Si podemos ayudar al mundo, cambiar la historia en un segundo, si ayuda se hará crecer, tu corazón es bueno, si eres un líder de la vida, cambiar el mundo es alegría, y está de moda hacer el bien. Entonces, abramos los ojos, camaradas, compatriotas, la cosa no es mantequilla, esta mañana también guinde algo en el Facebook allí, y llamo a la paz, llamo a la paz, y llamo a la paciencia, mucha conciencia. Pero si ese pueblo bolivariano, si ese pueblo chavista, de verdad, quiere salir a la calle, hermano, no hay nadie que le detenga. No va a existir nadie que detenga ese pueblo, y ese pueblo se va a volcar en contra de la oposición radical. Y eso es lo que nosotros no queremos. Nosotros no queremos aquí en Venezuela una guerra civil. Nosotros no queremos aquí en Venezuela desidia, anarquía. No, nosotros lo que queremos es paz, paz y más paz. Así que hacemos el llamado, hacemos el llamado en serio. Vamos a construir la Venezuela que queremos. Vamos a seguir construyendo esta revolución bolivariana. Que existan las críticas, que existan las denuncias, y que nadie se moleste. Es la única manera de nosotros salir adelante. Pero si nosotros le seguimos haciendo el juego a la oposición venezolana, a los Estados Unidos, la revolución va a morir. Así es sencillo, lo digo con responsabilidad. Se lo dije yo a Moestor Ruiz. Tenemos que estar bien claros, tenemos que estar alertas, tenemos que estar en la calle. Tenemos que activar la milicia bolivariana, tenemos que activar los consejos comunales, afecto a nosotros. Tenemos que activar el Partido Socialista Unido de Venezuela, afecto a nosotros. Cuando yo hago este llamado lo hago a nivel central. Con responsabilidad lo digo. Porque yo no voy a permitir que tumben la revolución bolivariana. Debemos apartar pretensiones personales. Debemos apartar cargos. Así de sencillo. Aspiraciones. Si cae la revolución no hay cargos. Si cae la revolución no hay nada. Así que un bosca. flights van a morir. Vamos. ¡Ay! Cuocú.